El cariño que el público también le guarda a Fidel es realmente impresionante, impresionante. Es muy fuerte y es muy hermoso, sí. Fíjate que nosotros en los conciertos en vivo nunca, él siempre está ahí, de muchas maneras, y siempre en uno de los momentos rituales ya, la gente lo espera, es el momento en el que nosotros dedicamos el concierto a él, siempre lo hacemos. ¿Se han quebrado en medio concierto recordando y honrándolo? Muchas veces, muchas veces, y ya la gente lo sabe, y sabe que nos va a pasar, porque dependiendo de la ocasión, mira, por ejemplo, para mí, yo me acuerdo una de las veces que me quebré así, que me fue difícil, fue la vez que regresamos a Nicoya, a nuestro pueblo allá en Guanacaste. En Guanacaste, ajá. Después, la primera vez que regresamos después del fallecimiento de Fidel, a un 25 de julio, que Guanacaste se anexó a Costa Rica y siempre se celebra la fecha de la anexión de esa provincia al país, es como la fecha de celebración. Bueno, frente a la iglesia de Nicoya, que era nuestro pueblo de infancia, volver ahí sin él, para mí fue, y bueno, dedicarle el concierto a él, casi no lo logré, casi no pude terminar de hablar, ¿verdad? Pero yo siento que es algo que hacemos con mucho gusto, y sabemos también que si vamos a llorar en el escenario, la gente va a llorar con nosotros, y no estamos solos en eso. Es un amor compartido muy lindo el que hay de la gente con Fidel, y bueno, eso es lo que nos sostiene en realidad. Claro, ¿creen que en este momento, desde allá del cielo, que seguramente está por allá, este, viéndonos en este momento, Fidel estaría orgulloso de Malpaís? Yo creo que sí, de hecho nos visita, a nosotros nos visita mucho cuando estábamos dormidos. Lo soñamos mucho. Bueno, perdón, y cuando estamos grabando, a veces nos visita, y fíjate que los músicos tenemos, bueno, vos sabés, ¿verdad? Tenemos nuestros albures, ¿verdad? Pero siempre estamos en una grabación, y algo falla, alguna falla tremenda, así que vos decís, ¿por qué pasó esto en este momento? Bueno, es porque hay algún, alguien anda por ahí rondando diciendo, ¡ay, no se olviden que estoy aquí! O a veces en un concierto se apaga todo, pero luego se vuelve a prender, y bueno, entonces ya nosotros decimos, ya Fidelito, ya. Mucha nostalgia también, soy una persona demasiado sentimental y demás, y escucharlos, sí se me hace aquí un nudo, porque compartimos mucho eso, Yo estoy consciente que de músico a músicos, les digo que ahí está Fidel, poniendo ese toque que le falta esa cereza al pastel, porque yo creo que el público lo ve, lo percibe y lo siente a través de cada acorde que ustedes dan, De cada agudo que Iván Rodríguez interpreta en las canciones que él también escribiría en aquellos momentos, el público sin duda alguna percibe y siente en el alma que ahí sigue Fidel con nosotros, ¿no? Bueno, incluso te voy a decir una cosa, te voy a decir, bueno, yo lo he contado otras veces, a mí me ha tocado echarme ahora el fardo de la composición, además musical, digamos, antes eran letras con él, pero ahora también es la música, Y te voy a decir una cosa, va a ser más raro, no lo podría haber hecho sin él, es decir, porque cuando estoy tratando de componer, obviamente no tengo el talento de él, Pero es eso de que como que apelaza, o sea, ¿qué habría hecho? O sea, decime qué hacer, ¿cómo resuelvo esto? Porque vos te encontrás armando ese rompecabezas, que es la armonía y la melodía, y tratar de que funcione, ¿verdad? Y el que me aconseja es él, y yo estoy seguro, ¿verdad? De que me sopla al oído las soluciones que me cuesta encontrar. Así que sí, yo te puedo decir que estoy absolutamente seguro de que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando, porque todo este camino que emprendimos es el que él nos marcó.